Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo, bienvenidos a este video donde estaremos realizando una rutina para ganar fuerza en brazos, hombros y espalda. Para esta rutina necesitamos de dos mancuernas o botellas de agua. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle click a la campanita y activar todas las notificaciones, así no te perderás ninguno de mis videos. Además te invito a que te suscribas a mi boletín para que te lleguen mis noticias y videos más recientes directamente a tu correo. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace, es completamente gratis. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro calentamiento. ¡Perfecto! ¡Comenzamos! Llevamos oreja a hombro, lado derecho, regreso al centro, lado izquierdo, centro. Derecho, centro, izquierdo, dos, siente el estiramiento, tres, no eleves los hombros, cuatro, Cuatro, cinco, al lado, al otro, seis, siete, Tres, ocho, dos más hacia cada lado. Última. Muy bien, ahora elevamos hombros hacia las orejas y regresamos, empuja fuerte hacia abajo. Jalo y empujo, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, seis, siete, ocho, dos más. Una más. Brazos estirados. Vamos a hacer círculos hacia adelante. Quiero que contraigas el abdomen para que no se muevan tus rumbares. Dos. Movimiento con hombros únicamente. Cuatro. Cinco. Tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Ahora vamos hacia atrás. Grandes esos círculos. Recuerda contraer el abdomen. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres, perfecto. Vamos a hacer puños, elevamos brazos a los costados, pulgares hacia afuera. Vamos a llevar pulgares arriba y ahora pulgares abajo. Arriba, abajo. Dos. Tres. Cuatro. Tres, cuatro, cinco, seis, aguanta, siete, ocho, nueve y diez. Relaja. Estupendo. Vamos a elevar codos a nivel de nuestros hombros y vamos a girar nuestro torso al lado derecho. Regreso al centro. Lado izquierdo. Tu pelvis siempre viendo al frente. Dos. Hombros alejados de tus orejas. Estupendo. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Esfuerzo en abdomen. Seis. Seis. Ocho. Dos más hacia cada lado. Última. Y descansa. Vamos a abrir piernas más ancho de nuestra cadera. Lo voy a hacer de lado. Y vamos a flexionar nuestro torso al frente al tiempo que llevamos brazos igual al frente. Trata de meter cabeza entre tus brazos. Y regresa. Ombligo hacia adentro. Inhala y suelta el aire al regresar. Dos. Lento. Tres. Vas a sentir el estiramiento en la parte posterior de tus piernas. Cuatro. Cinco. Trata de llegar un poco más lejos. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Y diez. Regresamos. Vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalamos. Inhala. Suelta el aire. Una vez más. Estírate. Y soltamos el aire. Vamos a tomar un pequeño descanso. Y regresamos con nuestra primer serie de ejercicios. Vamos a comenzar nuestra primer serie de ejercicios. Tomamos nuestras mancuernas o botellas de agua. Muy bien. Primer ejercicio. Quiero que las palmas de tus manos vean hacia el frente. Brazos estirados. Y comenzamos llevando manos hacia hombros. Suelta el aire y regresa inhalando. Suelta el aire. Soltamos el aire. Que trabaje el bíceps. Regresa lento. Pocas repeticiones, pero bien hechas. Suelta el aire. Regresa lento. Que no dejes caer tus manos. Regresa lento. Abdomen hacia adentro. Que no haya movimiento de lumbares. Vamos a mantenernos un minuto. Así que con mucha tranquilidad. Regresa. 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 Una más. Y descansa. Para el siguiente ejercicio vamos a flexionar ligeramente rodillas. Nos inclinamos al frente. Codos hacia el techo. De aquí. Estiramos codos. Y lento regresamos. Suelta el aire. Que trabaje tu tríceps. Y regresa lento. Regresa inhalando. Muy bien. Sigue. Espalda recta. Lento. No llevamos prisa. Codos hacia el pecho. Activa tu espalda. Muy bien. ¿Cómo vamos? Y descansa. Estupendo. Ahora pulgares van a ir hacia el frente. Y vamos a llevar nuevamente manos a hombros. Regresa. Suelta el aire. Regresa lento. Estamos trabajando otra porción de nuestro bíceps. Aquí. Mucho ojo. Que no haya un balanceo. Siempre espalda bien recta. Tengo un balance. Estupendo. No olvides. Regresa lento. Van a doler los brazos hoy. Van a doler los brazos hoy. Tú puedes. Eso. Eso. Sigue. Unos segundos más. Y descansa. Muy bien. Nuevamente nos ponemos en una ligera flexión de rodillas. Ahora brazos bien estirados. Vamos a ir brazos hacia atrás y regresa lento. No dejes caer los brazos. Tienes que trabajar tu espalda y los tríceps. Eso. Lento. Regresa inhalando. Ombligo hacia adentro. Tú puedes. Tú puedes. No te rindas. Unos segundos más. Y descansa. Muy bien. Nuevamente palmas hacia afuera. A 45 grados. Y nuevamente manos a ojo. Van a doler. Vamos. Ahora no es de frente. Ahora es hacia los costados. Otra porción de nuestro bíceps que tiene que trabajar. No dejes caer las mancuernas o las botellas de agua. Vamos. Vamos. Si se puede. No te rindas. Una más. Y descansa. Muy bien. Para el siguiente ejercicio. Manos hacia el techo. Vamos a dejar caer mancuernas hacia atrás. De aquí estiramos codos. Regresa lento. Estamos trabajando nuestro tríceps. Inhala y suelta el aire al estirar. Lento. Eso. Abdomen hacia adentro para que no se muevan tus lumbares. Es trabajo de brazos. Muy bien. Pocas repeticiones. Lento, lento. Estir. Dejo caer. Suelta el aire. Una más. Y descansa. Brazos estirados. Palmas hacia abajo. Prepárate. Ahora vamos a abrir brazos hacia los lados. Bien estirados. Y regresamos. Suelta el aire. Suelta el aire. Y regresa inhalando. Vamos. Lento. Si no, nos vamos a cansar demasiado. Eso. Muy bien. ¿Cómo sentimos esos brazos? Tú puedes. Ánimo. Una más. y descansa perfecto vamos a girar ahora manos que tus palmas vean al frente y cruzamos brazo derecho regreso ahora a la izquierda tiene que trabajar tu pecho muy bien cruzando uno y dos esa suelta el aire y regresa inhalando muy bien sigue lo estás haciendo súper bien que no se gire tu torso que el esfuerzo venga de tu pecho y descansa muy bien vamos a flexionar nuestros codos los pegamos a nuestro cuerpo pulgares ven hacia arriba y vamos a abrir codos y regresa suelta el aire regresa inhalando nos queda un ejercicio más y descansamos como sientes tus brazos ya empieza a doler un poco tú puedes últimos segundos una más descanso 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 nuevamente brazos estirados un ejercicio último ejercicio vamos a abrir brazos cerramos al frente y bajamos abro al frente regreso inhala suelta el aire regreso regresa a inhalar muy bien vamos lento esfuerzo en tus hombros ombligo hacia adentro súper bien últimas repeticiones última descansa vamos a dejar mancuernas a un lado eso tomamos una inhalación profunda exhalamos inhala suelta el aire una vez más y lentamente exhalamos vamos a tomar un pequeño descanso tomamos un poco de agua y regresamos con nuestra segunda serie de ejercicios con Patreon conseguirás un calendario de ejercicios sin anuncios obtendrás acceso antes que nadie a mis videos y verás contenido exclusivo solo visita patreon.com diagonal mariana quevedo selecciona tu nivel de suscripción desde 3 dólares al mes crea una cuenta coloca los datos de tu compra y listo te enviaré un mensaje de bienvenida ahora sí nuevamente tomamos nuestras mancuernas vamos a colocar nuestras mancuernas a nivel de nuestros hombros prepárate inhala profundo y al exhalar vamos a llevar mancuernas hacia el techo regresa lenta hombros alejados de tus orejas que no vayan aquí bien alejados suelta el aire y regresa lenta arriba se puede sigue una más descansa muy bien vamos a una pequeña sentadilla brazos estirados de aquí jalamos codos hacia el techo regresa lenta espalda bien recta aquí tiene que trabajar tu espalda suelta el aire y regresa inhalando y regresa inhalando y regresa inhalando suelta el aire diríamos las mujeres para quitar el gordito de la espalda la espalda vamos vamos últimos segundos una más y regresa, muy bien, brazos nuevamente estirados, palmas ven hacia abajo, vamos a inhalar profundo y al exhalar llevamos manos al frente, regresa lento, suelta el aire, eleva y regresa inhalando, aquí van a trabajar nuestros hombros, como vamos, pesadito, pesadito, si se puede, ombligo hacia adentro para que no compenses con tu espalda, una más y descansamos, vamos a colocar mancuernas a nivel de nuestro pecho, hasta nuestra posición inicial, de aquí giramos y vamos hacia el techo, regresamos, nota el movimiento de las mancuernas, es un movimiento fluido, suelta el aire y regresa inhalando, nuevamente revisa que tus hombros no vayan hacia tus orejas, vamos a hacer una más, descansa Estupendo, nuevamente vamos a una pequeña sentadilla, flexionamos torso al frente, de aquí vamos a llevar codos hacia arriba a los costados y regresamos a 90 grados, que lleves tus mancuernas hacia tu pecho, suelta el aire y regresa inhalando lento, no dejes caer las mancuernas. Eso, tiene que trabajar tu espalda alta, ombligo hacia adentro, importante para mantener espalda recta. Vamos a hacer una más. Y descansa. Para el siguiente ejercicio vamos a estar en la misma posición. Prepárate. Muy bien. Ahora, brazos bien estirados, vamos a elevarlos hasta donde tú puedas. Vamos, suelta el aire. Si es cortito, cortito lo hacemos. Y el chiste es que trabaje tu espalda alta. Vamos a hacer pocas repeticiones. Vamos. Con mucho ánimo. Está pesado este ejercicio. Si se puede. Una más. Y descansa. Estupendo. Para el siguiente ejercicio elevamos codos a nivel de nuestros hombros. Vamos a dejar caer mancuernas. Hacia abajo. Y regresa rápido. Eso. Lento. Hacia abajo. Y regresa rápido. Muy bien. Hacia abajo. Aquí mucho ojo. No compenses con tus lumbares. Es puro trabajo de hombro. Inhala. Exhala al subir. Eso. ¿Cómo vamos? Duele, ya duele. Una más. Descansa. Descansa. Muy bien. Vamos a pegar codos a nuestra cintura. Pulgares hacia arriba. De aquí vamos a inhalar y al exhalar vamos a rotar hacia afuera. Regresale. Vamos hacia afuera. Eso. Abre tu pecho. Aquí es trabajo de hombros. Vamos. Tú puedes. Ya falta poco para terminar. Que no se despeguen tus codos de tu cintura. Una más. Y descansa. Último ejercicio con mancuernas. Prepárate. Vamos a colocarnos al nivel de nuestro pecho. Y vamos a ir dando golpes al frente. Fuerte. Gira. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Eso. Lento. Inhala. Suelta. Suelta el aire. Suelta el aire. Aquí no llevamos el ritmo de respiración con el ejercicio. Se рny. Se ción. Un lado y al otro. Se cúpz. Se cúizos. Se cúizos. Se cúizas. Y descanza. Feliz. Dejamos mancuernas a un lado. posición de sentadilla cadera hacia atrás brazos hacia el techo vamos a llevar codos hacia cintura y regresamos a estirar jala y regresa espalda recta que tus rodillas no pasen la punta de los pies jala que trabaje tu espalda y regresa suelta el aire regresa a inhalar venga es el último ejercicio saca toda tu energía una más y descansa descansa muy bien vamos a tomar una inhalación profunda estírate exhalamos inhala inhala suelta el aire una vez más y lentamente exhalamos exhalamos vamos a tomar un pequeño descanso tomamos un poco de agua y regresamos con nuestros estiramientos si este video te gustó puedes dejar una donación toca en el botón gracias elige un monto en tu moneda local llena los datos de tu compra y listo me ayudas a crear videos con mayor calidad comenzamos nuestros estiramientos colocando manos atrás de nuestra cabeza juntamos codos y empujamos cabeza hacia abajo regresamos lento eso pasamos brazo derecho por arriba de nuestra cabeza jalamos cabeza a ese lado hombro izquierdo va hacia abajo y debes sentir el estiramiento a lo largo de tu cuello hasta tu hombra regresa regresa ahora pasamos brazo izquierdo por arriba jalamos cabeza a ese lado hombro derecho va hacia abajo regresamos regresamos nos vamos nos vamos a abrazar lo más lejos que tú puedas trata de ir hacia tus homóplatos aquí siente el estiramiento en la zona alta de tu espalda lentamente nos soltamos pasamos brazo derecho por enfrente el izquierdo jala hacia nosotros para que sientas el estiramiento en la zona de tu hombro derecho regresamos ahora pasamos brazo izquierdo por enfrente el derecho jala el derecho jala regresamos regresamos vamos a colocar brazo derecho al frente palma hacia afuera con el izquierdo jalamos dedos hacia nosotros aquí tienes que sentir todo el estiramiento en la palma y antebrazo nos soltamos nos soltamos eso ahora hacemos lo mismo con brazo izquierdo y con el derecho jalamos dedos hacia nosotros regresa regresa vamos a entrelazar manos atrás de nosotros estiramos codos y quiero que lleves el pecho hacia el techo regresa lento último ejercicio abrimos piernas un poco más ancho de nuestra cadera quiero que lleves manos hacia el piso flexionamos nuestro torso poco a poco nos dejamos caer hasta donde tú llegues eso puedes tomarte de tus codos aquí nos vamos a mantener relaja tu cuello relaja toda tu espalda lento aquí nos quedamos respira profundo suelta el aire nos soltamos y lentamente vamos a ir subiendo poco a poco lo último que sube es tu cabeza vamos poco a poco poco a poco para evitar marearnos ahora sí levantamos cabeza cabeza tomamos una inhalación profunda exhalamos inhala suelta el aire una vez más y lentamente y lentamente exhalamos vamos a darnos un fuerte aplauso hemos terminado por hoy muchas felicidades muchas gracias por haber visto este video si te gustó regálame un like y compártelo en tus redes sociales déjame aquí abajo en los comentarios cómo te fue realizando esta rutina además te invito a que visites mi página fisioterapiaquerétaro.mx en donde podrás descargar un calendario de ejercicios nos vemos en el próximo video y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo un saludo un saludo